Es el portero, el guardatotón. ¿Cómo le empuja girando? Mire, cómo gira y le empuja con el moldo derecho. A ver, Hugo, la del cuadro del lugar. Es que es Abillon lo habilita. Vamos a ver si se ha ido. Vamos a ver ahí, sigue, sigue, sigue. No, no, lo habilita en dos. Está perfecto. Sí, sí, no, es de la prueba. Legal, legal para que no haya duda. Muy bien, muy bien. Tranquila, las gentes. Y una celebración de Chicharito. Miedo no. Miedo no. Es precaución. Es que se ha hecho con las declaraciones que publicó un diario hondureño que dijo que la defensa...